¡Adiós! Para vacilar en este momento Para vacilar en este momento Con gran sentimiento yo vengo a cantar Y van a escuchar de esta manera De forma sincera en la Navidad Traigo a la ciudad Música casera Pa' que bailen, pa' que gacen, pa' que brinquen Esta noche buena con Music Home Y así me dijo Julio Ortiz, allá en la montaña Yo nací en la sierra, allá en la montaña Yo nací en la sierra, allá en la montaña Y llevo en mi entraña, mi adorada tierra Por eso me aterra Navidad, Navidad Con Música casera Ven, ven, pa' que vean Cómo se goce Navidad Con Música casera Navidad, Navidad Con Música casera Pa' que baile tu mamá, tu abuelo, tu abuela Navidad, tu papá, el canto, la ciudad Y tú, el que quieran Navidad, Navidad Con Música casera Navidad, Navidad, con música casera Baila, baila, ahora que el año se va y el que no goza se queda Navidad, Navidad, con música casera Te quedas sin gozar hasta la otra noche buena Oye, ay si es que llegas Navidad, Navidad, con música casera Ay siempre original pa' que gocen de verdad Con música casera Y como vengo del campo le doy mi lelola Y con música casera Te pido a Dios que bendiga la humanidad Con música casera Con música casera Xochitl 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 XVochitl Gracias por ver el video